¿Qué es el PRIAN y el PRD? Con singular alegría los PRD empezaron a decir que Morena es responsable de esta crisis del agua. ¿Qué chistoso? Hay una empresa, es como una empresa como del Estado, tiene una figura media rara, tiene un director eterno, es como un líder charro que viene del PRIismo, pero que es el que dirige SACMEX, el Sistema de Agua de la Ciudad de México. Resulta que SACMEX es la responsable de que efectivamente haya agua en la capital. Y yo les quiero preguntar, ¿saben de quién depende SACMEX? No depende de las delegaciones, además me parece que hay delegaciones en las cuales no gobierna Morena y en donde no hay agua tampoco. En el caso de la Cuauhtémoc, por ejemplo, no había agua y decían que era por las obras que estaba haciendo la delegación al estar arreglando las calles. Pues no era cierto, es SACMEX. Ahora, ¿qué está pasando con esta idea que quieren ellos meter? Pues decirle a la gente que es Morena la que está con todo este maquiavelismo y maldad destruyendo la ciudad. No, los que están destruyendo la ciudad son otros. Acuérdense nada más cómo dejaron la delegación a los del PRD cuando se fueron. Bueno, se robaron hasta los inodoros. Entonces, esta gente es capaz de hacer muchas cosas malas con tal de mantenerse en el poder. Curioso, curioso. Gualdi, ¿tú supiste que hubo tres incendios recientemente en la misma noche en la Ciudad de México en tres tiendas comercialotas? Qué extraño, ¿no? Bueno, nosotros vamos a hablar de rumorología. Lo que sí sabemos es que hay grupitos que se están peleando en la capital y no tienen nada que ver con Morena. Así que pongan mucha atención porque la manipulación no solamente está ahorita, va a continuar. Seguramente en este recorrido hacia el día primero de julio podremos ver ataques en redes sociales. A lo mejor, oye, a lo mejor en una de estas nos quitan la fanpage del hijo del rayo, ¿no? O me denuncian en Twitter, la bola de trolls, de Peña y de Anaya. Bueno, pues estén alertas, estén muy pendientes. Si a nosotros nos tumbaran algo, nosotros vamos a seguir subiendo videos e indicarte lo que está ocurriendo. Solamente mantente con serenidad. Aquí lo más importante es que ya sabes, serenos morenos. Serenos morenos porque el país necesita pacificación por todos lados, serenidad en todos lados. Y por supuesto que tú tengas una conciencia muy clara de que el cambio verdadero sigue estando en nuestras manos.